Muy contento, muy contento. La verdad que fue una tarde redonda, no solo por los goles, sino por el gran triunfo que metimos para seguir en la lucha ahí arriba. A los delanteros y a los goleadores les sirven muchísimo hacer goles, es tu caso. Me imagino que contento por el partido que hiciste hoy. Siempre, siempre. Para el delantero es importante marcar y tener las ocasiones. Hoy, gracias a Dios, se me abrió el arco y sirvió para ganar. Lo bueno hoy es que pudieran abrir el partido rápido. Eso seguramente hizo que jueguen con otra tranquilidad. Sí, siempre arrancar ganando ya te da otro plus para afrontar lo que queda del partido. Gracias a Dios anduvimos bien y se dio un lindo partido. Bien, Nico, la realidad del Depor hoy los tiene arriba en la tala de posiciones. ¿Cuál es la clave por ahí para que hoy el Depor esté así, para que juegue bien, para que gane los partidos? Entrenar, entrenar. Siempre entrenar y, bueno, en cada partido, al que le toque, dar el máximo. Bien. Vemos que se armó un lindo plantel, hay muchos jugadores jóvenes, hay recambios, eso también está bueno. Sí, sí, la verdad es que hay un grupo unido, hermoso, y el cual está comprometido al 100% todos, cada uno. Bien, todos. Bien, ¿la gente se puede permitir ilusionarse o hay que pasito a pasito? No, no, siempre hay que ir partido a partido y, bueno, en busca de crecer y, bueno, ayudar, seguir dando el máximo, siempre. Sobre lo último, Nico, ¿a quién le dedicás tus goles y también la victoria de hoy? No, no, al grupo, al grupo. La verdad que me bancan, me bancaron hasta hoy que no la venía metiendo y hoy se me va el arco. Esto es para el grupo, siempre para el grupo.